No, con el aura que tiene ya sabe lo que da Baby, lo que me pudieron contar que no es la misma de antes No, pero de conocerla tengo curiosidad Le dije hola, porque tan bonita ella anda sola Me dijo que el amor ella la ignora De todo lo que le sucedió, su corazón ya se le rindió Y por eso ella no se enamora, su corazón no se le enamora Le pasa lo de siempre que la traiciona Se le ha costado la oportunidad aunque tenga Viene por ahí Aura, sigue pendiente, Negrito Joclaro Salimos en agosto de 2018 Y ya próxima semana, próxima semana salen los boletos a la venta Del chorizo en Puerto Rico Aquí reportándome, acabamos de lanzar el video Y la canción de hielo, ya está en la calle En todas las redes sociales Estas pajitas de aquí, no se confundan mi gente Antes de que los comentarios me digan Mira sacudete la pajita y eso no es parte del flow familia Aparte el piquete Bueno como les decía, acabamos de lanzar hielo Para la calle, una temática cruda, una temática bastante cruel Como digo yo En el tema Déjame saber si te identificas con la canción Oye y taggea a esas personas que tengan el corazón de hielo Que antes eran unas personas buenas Y ahora pues son unas personas mejores Ok, y para amarrar el concepto más allá Tire el video en un hotel de hielo impresionante Allí en Canadá Así que gracias a toda mi gente bonita de allá Que me apoyaron con el video Y recuerda, taggea a esa persona que le caiga el tema Como anillo al dedo Hielo Mira, mira a quien le dedican Oye Tampoco voy a hablar de amor Esta canción es de admiración Dedicada a mi primer Miren este minutito va para el cángel Para el cángel La maravilla La maravilla Tiene un super disco, ¿verdad? Se llama Ares Pero, para que ustedes sepan la verdad La verdad, la verdad Él entrega las canciones Y después quiere volverla a mezclar Le mete otro highlight Ah, no, pera Te quiero subirle este cantito Entiende Tiene 18 éxitos Guardado Entonces, yo necesito que usted le escriban a Arcángel Aroba Arcángel Y le digan Arca Entregue el puto disco Entonces Nosotros Tan pronto lo tengamos Porque la carátula está Hay un par de videos hechos Cuando nosotros lo tengamos Ahí mismo Yo voy a subir otro video Y voy a decir Mira, tal día salimos Y le dije que soltara kilo adelante Y también estoy esperando por el ajo Dile que me suelte kilo Oye, Pío Ven acá Una pregunta Una pregunta Una pregunta Suelta la sopa Suelta la sopa Oye, ven acá Déjame bajar La gente que quiere saber Cabrón Tú chinga de verdad Ojo un niño chingo Y eso para guardarlo Ojo para pautarlo Pero tú chinga O sea, tú Claro Decaigarse como un chipete De pitola Ya Y botar leche Y todo Y todo Y todo Pero ven acá a mí Pero la gente le echa en la cara O no Hasta en los ojos O sea, la gente tiene que saber Que tú chinga Maricón Ojo Pero cabrón Y tan claro Y la sota Nunca Nunca Yo chingo Pero no son ni que pescado Ni nada Son mami chula ¿Cuántos rounds más o menos? ¿Eh? ¿Cuántos rounds? Depende Hasta donde llega la energía Ah, pues ya saben Mi gente Esa es la pregunta Que el hombre chinga Chingamos Que no más Tiva El guasamba Bello Fijo ¡Yeah! Fue los 141 Del patrón Junior Blanc Fue el hombre que dijo No fui yo Fue el hombre que dijo Después de un rosa Sácate en mi Los poderes Los dioses Tírate de espalda Y ponte en zona Que yo soy el que De ese culote Te lesiona Dice que te asustica En el viernes